Un saludo, estimados amigos y amigas, nuevamente desde DistritoTools, y en esta oportunidad vamos a revisar una distribución que se ha añadido a la lista de espera de la prestigiosa web DistroWatch. Distribución cuyo nombre es LastOSLinux, pero que está basada en Linux Mint. Es como el último sistema operativo Linux, una cosa así. Basada en Linux Mint, y que es, ¿cómo podríamos decirlo? Su creador pretende darle una cierta familiaridad al estilo Windows, un diseño familiar a Windows para aquellos usuarios nuevos o que quieren dar el paso a Linux. Ya vamos a ver de qué se trata un poquitito, porque el compadre acá hace una explicación de su situación, de que antes era usuario de Linux al parecer, estuvo después en Windows, cambió nuevamente a Linux, pero ahí vamos a echar una miradita brevemente de lo que dice, porque es bastante extenso. Distribución que viene con instalador Calamares, por si acaso, Calamares. No tiene slide en su presentación, solamente una fotito ahí de lo que es LastOS Linux. Debemos decir que después que termina la instalación, continúa la configuración de inicio. Tiene un reinicio y realiza una instalación de otros paquetes. Instala Wine, configura otras aplicaciones. Gasta una RAM bastante alta, que va del giga, empieza con un giga 2 aproximadamente, y se escapa fácilmente al giga 4. Y fíjense que ahora estamos con 2 gigas 3, con simple screen recording y QC View abierto. Es decir, es un chupador de recursos. Un kernel 6.8, un escritorio Cinnamon 6.2.9, y con los famosos íconos, adivinen qué íconos. Íconos Windows 10. Es decir, como tratando de ser un poquito más parecido a Windows, íconos Windows 10. Otro punto es que, si te fijas, la instalación tiene una mezcla entre inglés y español. No queda completamente en español. De hecho, una vez de la instalación que trata de instalar otros paquetes, trata de instalar todo lo que es lenguaje. Sin embargo, no lo logra completamente. Tira bastantes errores, por si acaso. Hay que decir eso. Por lo demás, se ve una interfaz bastante bonita, que se parece a Windows 10 o a Windows 11, con su menú acá abajo. Podría ser cierta familiaridad, por así decirlo, por los íconos que les da ese colorcito a Windows. Yo creo que, no sé si añadirlo a la lista de muchas otras, de Ubuntu, de LinuxFX, que tratan de hacer este parecido a Windows 10. Ahora, a Windows 11. En este punto, el compadre, me parece, no espera remuneración alguna. Y debemos decir que acá lo tenemos en su sitio web. Tiene el símbolo del yin y el yang acá. Bastante interesante. Last OS Linux. Linux para usuarios de Windows. Así que, si eres un usuario de Windows, quieres cambiarte a Linux, acá tienes una distribución. Debo decir que todavía no está como muy bien todavía. Todavía, ¿cómo podríamos decirlo? Le falta todavía madureza. Porque algunas aplicaciones tiran errores y no se configuran bastante bien. Sistema operativo muy capaz. Siempre se ha centrado en la seguridad en primer lugar. Sobre todo para su uso en servidores. Algunos, extraño, distribuciones son más para personas a las que les encanta pasar mucho tiempo personalizando cada parte de su sistema operativo para sus necesidades. No todo el mundo quiere o necesita lo mismo. Su sistema operativo solo quiere hacer las cosas. Last OS Linux permite que más personas prueben una alternativa viable a Windows para sus necesidades diarias. Sin frustrarse porque el sistema puede estar bloqueado, bloqueando cada movimiento que hacen. Min es excepcional en su esfuerzo por mejorar esto. Pero quería compartir mi opinión sobre cómo creo que debería funcionar. Yo creo que es lo que a veces da el salto quizás a otro usuario en el sentido de las, por ejemplo, actualizaciones intensas que tiene Windows. De también la poca, por así decir, movilidad que tiene. La descarga de ISO. Last OS está alojada en SourceForge. Descarga la última ISO. Visita los foros. Estamos trabajando para mejorar esta versión para que se adapte a más personas. Deje sus comentarios buenos o malos. Todo ayuda. Foro de Last OS. Capturas de pantalla, como pueden ver acá. Se ve bastante interesante. Sistema operativo en vivo. Arranque en un Live OS para instalar o restaurar una copia. Menos de instalación y arranque. Y ahí parías. Es bien bonito el efecto que tiene. Bastante bonito. Bueno, es un sistema, es una web bastante sencilla. Acerca de las OS Linux que nos tira acá al inicio. Y por este lado nada más, nada más que echar un vistazo. Pero veamos, veamos qué cosillas tiene acá este compadre. Que igual se ve bastante interesante. Me llama la atención el símbolo que tiene acá. Bueno, acá hay varias cosillas que no me están funcionando. Que por ejemplo, la Story. Si le damos doble clic. Acá el primer error. Acá el primer error. Y al final debes cerrarla. Porque si ignoras, ignoras. Se queda pegado y no pasa absolutamente nada. Luego el setting. Que este es interesante. Fíjense. Al parecer podemos elegir temas. ¿Se fijan? Podemos elegir los distintos temas. Un tema oscuro. Un tema claro. Cambiar el password. Pueden ver acá. Make, hacer un USB. Esta me llamó la atención. A ver, dice. Haga un USB Ventoy. Pero al hacer esto. Fíjense lo que va a pasar. Me abre acá. Mi. Una terminal. Voy a anotar la contraseña. Ah. Perfecto. Y nos abre esto. Entonces acá tenemos que buscar un pendrive. Para ponerlo. Me imagino que elegir. No, no. Elegir el pendrive. O crear. Claro. Elegir un pendrive. E instalar Ventoy. Igual es complejo. O sea. Si tú eres usuario de Windows. No me parece. Lo mejor. Yo habría puesto. No sé. Un balena etcher por último. Que es un poquito más fácil. Minwillcom. La bienvenida a Linux Min. Bienvenido a Linux Min. Como está basado en Linux Min. Al parecer tiene obviamente. Todo lo que es la documentación de Linux Min. Linux Min. Para que. El usuario obviamente no tenga dificultades. Bien. En ese sentido. Funciona el setting. El Readme. Que tenemos acá. Fíjense. Acá hay cosas bastante interesantes. En el Readme. Yo ya lo estaba leyendo. Pero quiero que vean esto. Dice. Este lanzamiento está basado en Linux Min 22. Con la actualización de Ubuntu 24.4. Apliqué. Ah. Que he aplicado. Dice. Le contiene Wine 9.16. Viene con Wine. Dicen. Esto es lo más interesante. Usó Penguin X. Para remasterizar. Y corriendo VirtualBox. Para hacer. Un LiveOS. Que es instalable. Sobre hardware de 64 bits. Min. Es suportado hasta el 2029. Me llama la atención. Usa Penguin X. Pero además lo conviene con una máquina virtual. Uf. 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 Trabajito. Súper trabajo. Gracias. Dice. A ver. Encontrar más información. Acércalo. Bueno. Está el sitio web. Y como pueden ver acá. Esperen. Que se me va. Se me va. Se me va de un sopetón. Acá. Dice. Este. Live CD. Las credenciales. El usuario Live. El password. Etcétera. Dice. Este. Este sistema operativo. Mucho mejor. Ah. Corre mucho mejor. En hardware real. Etcétera. Etcétera. Pero miren. Acá. Quiero. Quiero seguir bajando. Dice. Comiendo. No sé si está como lo hizo el compadre. Acá. Dice. Misión. He sido. Durante mucho tiempo. Un usuario de Windows. Esto me llamó la atención. Pero. Encontré. La dirección de Windows 11. Que es diferente. O sea. Encontró que parece que no le cae bien Windows 11. Tiene una dirección diferente a la propia. Dice que no quiere Copilot. Que sea parte de su sistema operativo. Es decir. Disponible. A través de su propio. A través del navegador. No quiero. No quiere propagandas. O sea. No. Anuncios. No quiere. Blowout. Las herramientas. ¿Cachá? Y tampoco que lo intente. O que se intente una suscripción. Dice. No quiero para mis archivos locales. Ser transferidos a una nube. Con suscripciones mensuales. Etcétera. Es decir. Todo lo que hace Windows. ¿Qué usuario? ¿Qué usuario? ¿Tu nombre de usuario de la Microsoft? ¿Qué la nube? Esto no lo quiere. Dice. Con la declinación de la usabilidad de Windows. Decidió. Dice. Dar otra oportunidad a Linux. O sea. Este compare ya lo había usado. Dice. Dice. Hay milun distribuciones. Y resping. De ellos. Pero ninguno. Dice. Tiene las características completas. O simple. O una simple. Como las. El último. El último Windows 10. ¿Será eso? Está complejo. Así que bueno. Aquí el compare al parecer. Se queja mucho. Amargamente. De. De lo que es Windows 10. Y al parecer. Uf. Es harto el texto. Y no lo vamos a leer. Ahí está su meta. Familiarse dentro del sistema operativo. Supo que cuando empezó este proyecto. Existían usuarios de Linux. Que. No. No querían mi. No querían mi sistema operativo. Ay. Porque era demasiado como Windows. Ay. Ay. Qué bueno. Ese es el punto. O sea. ¿Quieres un sistema operativo como Windows? Ese es el punto. O quieres alejarte de Windows. Ahora. Si me quiero alejar de Windows. Me alejo de Windows. En realidad no hago nada. Bueno. Mira. Aquí hay un montón de cosas. Que hay que leer. Uf. Viene con Wine. Yo creo que puso con Wine. Puso Wine. Para tratar de utilizar los ejecutables de Windows. Pero miren. Wow. Es mucho. La terminal dice. No. No necesita usar. Control más B. Para copiar y pegar. Actualmente. Tiene varias cosas que él hizo. O sea. Digámoslo así. El trabajo del compadre es enorme. 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 Y te lo expone acá. El trabajo enorme que está haciendo acá. Y realmente eso es totalmente meritorio. Muy meritorio. Bueno. El lanzador. El lanzador. Pero sí. Me parece que el launcher. Aquí también me tira un error. No lo puedo ignorar. Porque si lo ignoro. Quedo con problemas. Bueno. Aquí el launcher me tira errores. Lo mismo que el store. Que sería lo que es. Me imagino. La tienda de aplicaciones. Bueno. Vamos a ver que. Viene con su terminal. El compadre acá. Vamos a ver que trae. Vamos a echar una menita. Accesorios. Calculadora. Manejador con key. Discos. El editor de texto. Me imagino. Formate de memoria USB. Este es mejor. Este grabador de imágenes USB. Está interesante. Lo prefiero mejor a que intentes un uso con Ventoy para un usuario nuevo. ¿Qué más? Más, más, más. Que haya cosas aquí. Son cosillas. Winnetree de Wine. Cosillas que son previas de Linux. Capture pantalla. No Max. Visor de imágenes. Y usted también es visor de imágenes si no me equivoco. Exactamente. Escáner de documento. Internet. Viene con aplicaciones web. Perfecto. Thunderbird. Chrome. Este chat en línea. Viene también por Firefox. CubicTorrent. CubicTorrent. Remina para el contacto con otros PCs. Juegos para instalar Steam. Oficina. Obviamente viene con LibreOffice. 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 Ah, y también venía, ojo a, con... Ah, no. Pensé que era un... Ah, este. PDF Ranker. Para organizar los PDF. Otras. Repositorio. FlatHoop. Es decir, este compare ya viene con FlatHoop. O sea, con Flatpak. Podéis instalar aplicaciones de Flatpak. Acá, esto es lo que no corre. Porque si aquí está... Tenemos problemas. Voy a intentarlo de nuevo. No, ahí tira lo mismo. Si pongo que no era... No, no, no. Aquí tengo un problemón, ¿eh? Grandote. Un problemón grandote. Me imagino que es solucionable de todas maneras, ¿eh? Ehm... Iconos. Este, no lo cacho. Compare y conviene sus archivos. Sonido y video. Viene con Celluloid. Que es, obviamente, de Linux Mint. Escucha tu música. Este, claro, es un reproductor de música. Un conversor de sonido. Conversor de sonido. Yo prácticamente no uso conversor de sonido. Hypnotic, que es IPTV. Este dice, crea un micrófono virtual. Bueno. Ringbox. Y yo acabo de instalar, simple screen recorder, ¿eh? Por si acaso. Viene con Wine, como pueden verlo. Administración. Viene. Lo que es, propiamente, la configuración de XFC. Viene con Htop. Monitores sistema, etc. Bien. Y esto, ustedes saben que es lo de Linux Mint, por así decirlo. Sí. Perfecto. Muy bien. Vamos a echar una miradita. Cambiar el fondo del escritorio. Verá con los fondos de Linux Mint o tendrá fondos nuevos. Siempre me ha pasado que en algunas se cuesta que carguen los fondos. Tengo que hacer como una pequeña espera de los fondos. Si no aparece, no sería muy bueno. No lo sé. No me aparece nada. Pienso que no viene en fondos. No, no viene en fondos. Creo que no viene en fondos. O habían aparecido inmediatamente. Configuración del sistema. Claro. Esto es lo que es propio de Linux Mint. Propios, propios, propios. Los temas, efectos. Echad una mirada. No, estoy medio cachugo con esto, con los fondos. Estoy que... ¿Cómo no va a tener fondos si Linux Mint está lleno de fondos? Bueno, acá están los íconos Windows 10, como puedes ver acá. Me imagino que trae, claro, los íconos también de Linux Mint. Exactamente. Pero que he picado con los fondos. No. O no cargan o no vienen los fondos, simplemente. O no cargan o no vienen. Pero no puede ser. ¿Cómo no vienen los fondos? No puede ser que no traigan ninguno. O no cargan. No, ya. No, no. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Podemos hablar de las OS Linux. No mucho más. No mucho más. Bueno, no sé si será novedoso. No sé si será... Bueno, este tratar de parecerse a Windows. Windows, en este caso a Windows 10. No lo sé. No lo sé. Cosillas que tienes que arreglar, obviamente, al desarrollador. La story, que no nos pasa nada. Y el lanzador. Este lanzador que aquí, no sé qué es. Lo que supuestamente tiene que hacer. Pero no lo hace. ¿Qué más? Nada más. No es mucho lo que podamos decir. Pero, cosillas. Enorme trabajo. El compadre sí se ha destrestado. Se ha quemado las pestañas. Ha trabajado muchísimo. Se ha quemado algunas neuronas. Varias neuronas para realizar este trabajito. Me parece interesante la combinación de máquina virtual y Penguin X. Que es este programita que te permite crear tu propio resping, por así decirlo. Y, obviamente, una enorme carta que hay que leer detenidamente. Ahí yo pescaría el traductor de Google para realmente no perderme nada de lo que expresa el compadre. Pero, al parecer, es un usuario que sufrió con Windows. Se aburrió de Windows. No quiere copilot. No quiere más anuncios en el sistema. No quiere cosillas como las que trae Windows que está haciendo que sea poco amigable. O para él también es poco amigable. Así que, nada. Bueno. Ahí les dejo las os. Les voy a dejar el sitio web para que lo descarguen si lo quieren probar. Y, nada. Nos estamos viendo en un siguiente video. Como siempre les digo. Saludos a la comadre. Saludos al compadre. Bye, bye. Para ver más videos, visita distritotux.cl O, si lo prefieres, suscríbete a mi canal de YouTube. También podrás seguirme por Telegram, donde estarás al día con las noticias del mundo de Windows. Desde ya, sean bienvenidos a Distrito Dux.